Amanecer sentados con cinturones abrochados, asientos para arriba, mesitas guardadas. multitudinense Cuba para siempre Cuba, Cuba que vivo Cuba Cuba para siempre 엄마 tú La habla de la Cuba Cuba para siempre Cuba que vivre Czekamy Esto es nuestra chatura, pero nadie se acuerda Ciekawe, ¿o qué vamos? Nosotros hicimos la máquina llamada Sonsiad Aquí es el templo Vamos a ver cómo se sale Nosotros llegamos Aquí tenemos la copa Pero no es todo lo que tenemos para nosotros Los ornamentos de la mano Luego le voy a la reszta Mejoré un poco de dormir No, mis queridos La buta de rum Ptaca Dos colegas Y por talerro costó 12 dólares Fue algo positivo de este viaje No, en general, es un mes En el año de la semana, llegamos a la impreza Un plástico Un plástico 3 dólares 2,50 dólares, pero no me da el reszty, así que también 3 dólares. Y lo sacamos con el rum, elegante, hola. Estamos en Hawa por 5 horas, bebimos un litro rum, tenemos 4 amigos y tenemos 3 amigos aquí. Hola amigos. Y nos divertimos muy bien, pensamos que es mejor, pero es genial. Les digo que es genial. 100 grados, normalny pueblo, buscamos cartas de internet, pero aquí hay una buena cosa. Como siempre. La situación es así, que me daí 5 pesos, y me daí mi el prazo de jazdy, y me daí mi cartas de 5 horas en internet. Para encontrar un lugar, nos llevó 5 horas, 1 litro rumo y 4 dólares de jazdy. En suma to już drugi litro rumo. Elegante, jedna pani obsługuje gościa, druga pyta się tej pierwszej i jakoś to idzie. Czuję się, jakbym się przeniosł w czasie o 30 lat, czyli jak miałem 2 lat. I człowiek może normalnie doświadczyć sytuację, jak doświadczał jego ojciec, jak się urodziłem, ja miałem 2 lat, ja trzeba coś zabić. O, woła trzecią, coś się będzie działał. Dobra, nie mówię, że cię, może ja zrobiłem słabe research, może coś, ale ogólnie sytuacja jest taka, że kupiłem kartę, oczywiście to nie jest karta SIM, to jest karta, która mi daje login i hasło do Wi-Fi miejskiego, które nie jest wszędzie na 5 godzin, bo normalnie karta SIM kosztuje 40 dolców, a jak kupiłem za 5 dolców, jaja jak berety. Jesteśmy w Pewexie, jest piwko, idziemy kupić rum, i przepojkę. KONIEC! KONIEC! ¡Suscríbete al canal! 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 Y, y, ¡há! ¡Pero qué no, no! ¡No, porque nosotros hemos comprado el alcohol, nos hemos recibido en el barco, todo es super, nuestra equipo es realmente hermosa, en la vida, en la vida de 20 años, creo que la madre es de la vida. ¡Ale está muy fuerte! ¡Mocna, muy fuerte! ¡No! Y, ¿qué? Si, no, si, no, nos hemos jugado, si, no, nos hemos jugado. ¡Ah, pues, estamos aquí. ¡No, nos hemos jugado. ¡No, nos hemos jugado. ¡No, no, nos hemos jugado. en internet tenemos algunas de las preguntas y nos podamos ver cómo se fue ¿Tú me dieron los pasos? No, tú dices ella me dieron yo no sé, como se me llamaron en mi canal hacia abajo Es un lugar muy importante donde nos olvidamos de invierno y de tanto que somos que queremos ver y este alcohol el barco de la ciudad se van a ver en el barco y siempre tenemos plan de verlo si se va a verlo y aquí todo el barco todo el día todo el equipo todos están en el barco hoy vamos a ver vamos a ver cabrioleta Buick Księdniska siente Alma Mater Uniwersytet w Kavana Ropa vieja i Camarones i Camarones Ropa vieja i Camarones Aquí, ahora, nota el negro Ese chico es bonito, ese chico es bonito Ese chico es bonito, que puedo decir, no? Ese chico es bonito, ese chico es bonito, ese chico es bonito, que puedo decir, no? Coraz dokona się przemiana, Michał z Opoczna Staje się Miguelem z Havany No oo, a no oo, a no oo, no oo, a no oo, a no oo Praccia podajemy O star, a no oo Muzyka Ahora, no tan negro ¡Ahora! ¡No tan negro! ¡Ahora! 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 ¡Ahora ¡Suscríbete al canal! 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 y me preguntaron, que me preguntaron, pero también era un problema. Y en la comisariación, con cierta hora, siempre me preguntaron a alguien me preguntó, que no me empecé en el pasaporte de mi nombre. En el pasaporte de mi nombre fue la literatura por literatura, en el pasaporte, 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 en el pasaporte de mi nombre era como 6.30, en ese tiempo, en el pasaporte de mi nombre, me preguntaron, que lo habíamos. En el pasaporte, el día, me preguntaron a mi por ahí, y nos guiaron a mi pasaporte, en el pasaporte de mi nombre, y a mi parecía sobre la bomba, y a mi parecía que esta sola, y en el pasaporte de mi nombre, y el teléfono, y todos los policjanos romantizaron el teléfono, cada persona iba a tener el teléfono, ¿no? ¿Y le tengo que pagar por tener un teléfono? y en general, como te przypongo, es algo traumático, es algo divertido. Ya se obudimos rano, Maia me respondió a la tragedia, me dijo que era algo malo. Tata, carna y teléfono. Siadé en el taxi colectivo, que nos llevó a la barra de Trinidad. Y me quedé prácticamente en Trinidad. Pero no sé que terminamos, porque nos espera transferir a la letra. Aquí, ahora, Nota Negro